El sector de la construcción está tocando fondo ante la situación actual en materia de inversión, pues hay un 90% de empresas que ya pararon y que están en riesgo de cerrar definitivamente ante el poco trabajo que se ha registrado debido a la pandemia, aseguró Eleuterio Silva Trujillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Mazatlán. Nosotros prácticamente ahorita estamos tocando fondo, nosotros prácticamente estamos viviendo nada más con la voluntad de Dios. Pues aquí en el sur le puedo decir que andan como un 90% de las empresas que están paradas. Estamos nosotros ya en la lona, en lo que se refiere a lo que es obra y en lo económico. No podrían, ya hay empresas que ya cerraron y otras más que están por cerrar. Ante la difícil situación que enfrentan los constructores en esta emergencia sanitaria, piden apoyo a las autoridades para que se reactive la obra pública, pues solamente de esa manera las pequeñas y medianas empresas podrían tener un incentivo para mantenerse. Mira, ahorita, pues hablando de la obra pública, pues tenemos unos gobiernos ahorita que están un poco así medio aletargados en cuanto a la inversión en la obra pública. Y si los gobiernos que tenemos no se activan, vamos a ver más empresas que vamos a desaparecer. Puntualizó que ante la crisis económica prácticamente las grandes empresas constructoras en Mazatlán han reducido su plantilla laboral, convirtiéndose en niveles de pequeñas y medianas empresas para no desaparecer. Y vamos a aparecer y vamos a quedar si acaso algunas micro, pequeñas empresas que se manejan con un poco gasto operativo. O las empresas de mediano o grande o medianas o grandes van a llegar a aterrizar a micro y pequeñas para hacerle así frente a los gastos, porque las micro y pequeñas el gasto operativo es un poco más bajo y también se lo puedo decir, prácticamente ya todos somos micro. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.